Y la quise por partes y entera Siendo el mismo de otra manera Por aquello de dando y dando La enamoraba cantando Y me enredaba en su cabello En el más dulce atropello Con placiente amanecer Con aquella que me puso a valer A valer Ella me puso a valer La fantasía El valor De poner en el amor Andrés estaba muy impactado Él va a denunciarme, lo sé No seas tonta mamá, no te adelantes a los hechos Creerá que yo manipulé a su padre Va a culparme de todo Mamá, por favor, ¿qué es lo que te está pasando ahora? ¿Dónde está esa mujer llena de fuerza y ambición? Sergio Me has hablado con admiración ¿Me quieres, verdad? ¿Vas a protegerme? Te conozco Sé que vas a reaccionar Es cierto Después de tantos años No voy a dejar que nadie me quite lo mío No podrán con nosotros, Sergio Seguro No podrán destruirnos, ¿verdad? Hola, mi amor No sabía que hayas llegado ¡Maldita bruja! ¡Servienta degenerada! ¡Mamá! Ella es nuestra enemiga, Sergio Ella también quiere destruirnos ¿Tú que casi creías que Bárbara era tu enemiga? Que por odio hacía eso con tu padre Así es Y ella tenía razón En eso tenía razón Ella te ama, Andrés Bárbara te ama profundamente Me amaba Tienes que luchar por ella Tratar de conquistarla de nuevo Sé que no vas a vivir tranquilo hasta que lo logres Silvia, tú me estás pidiendo que salte al vacío Me estás pidiendo que me estrelle La decisión que Bárbara y yo tomamos No tiene retorno No es solo lo de mi padre Bárbara nunca creyó en mí Y francamente ella está en su derecho de olvidarme Y me temo que ya lo hizo Pero es tu tiempo, Andrés Es tu hora Y tienes que enfrentarlo Hazme un pequeño favor Sácala a pasear ¿Cómo? ¿Qué dices? Las peleas domésticas me divierten, pero hoy no Jorge, llévala en tu auto Da 16 vueltas al obelisco y luego regresen, ¿sí? Pero Sergio, ¿qué te crees que soy? Vamos Así me gusta verte, mi vida Con autoridad Tratando las mucamas como se merecen Mamá, no bebas más No vas a solucionar nada Tienes razón Debemos actuar rápidamente Tú no Deja todo en mis manos ¿Cómo? A partir de ahora estás desaparecida Ya inventaremos un lugar Sergio No puedes Mamá, o haces lo que yo digo O terminas en la cárcel Tú eliges Yo todavía puedo manejar mi vida Sergio ¿Qué? ¡Bárbara, hija! Pero mi amor, ¿qué haces aquí? ¿No debías ir esta mañana a Brasil? Sí, mami, pero decidí no viajar Pero avisaste de tu decisión, ¿no? ¿Por qué lo dices? No, no, por nada Solo que Manuel Manuel hace un ratito salió para tu casa En realidad quería ver a Maggie Bueno, Maggie, sí está allá, mamá Ah, sí, claro, es por este asunto del trabajo de la agencia Ah, sí, Maggie, me contó Pobre La respuesta fue negativa Y está tan deprimido ¿Pero no le dijiste que quería ser asistente de algo? No sé, aprender un oficio Ah, y le dije de todo Hasta le dije que podía ayudarlo haciendo la limpieza Hacer cualquier cosa ¿Y dijeron que no? No puede ser Así es Javi y Nacho son amigos míos Pero de todas maneras no... Yo voy, ¿sí? Ah, bueno, gracias Se reconciliaron Sí Bueno, como te venía diciendo Yo pienso que si ellos dicen que no hay nada para mí Es porque en verdad no tienen trabajo para mí Hola Yo soy Marcelo Estrada Y estoy buscando a Bárbara Ah, eh, ¿qué tal? Lucía, ¿quién es? Eh, Marcelo Ah, dile que pase Bueno, pasa Permiso Entiendes, es muy importante que consigas trabajo Sí, lo sé, lo sé Necesito el trabajo, pero... ¿Qué tal, Maí? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Te enteraste lo que pasó? Sí, claro Él es Manuel, el hermano de Bárbara Ah, qué bien ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Te quieres sentar? Sí, sí, gracias Bárbara, me he hablado de ti Ah, ¿sí? Sí, sí Qué bien Te voy a decir que... ¿Estabas buscando trabajo? Bueno, sí, en eso ando Ah, tal vez yo pueda ayudarte Me dijo mi hermano ¿Cómo no le dieron trabajo a Manuel? Eso es lo que él necesita Sí, ya sé que lo necesita, Lorena Pero... Esto es una empresa, no un club de amigos Sí Perdona Tal vez tienes razón No quise que eso no la reclamo Bueno Eh... ¿Te gustaría empezar todo esto de nuevo? ¿Cómo? Digo Porque, bueno, todavía me pareces muy atractiva y... No sé, te estoy ofreciendo dar vuelta al rollo de la película Y comenzar de nuevo, si es que tú quieres, claro Está bien ¿Te parece bien? ¿Te gustaría ir al cine? Hoy no puedo, pero mañana sí ¿Sí? Sí Bueno, vas la mano Hola Hola ¿Llegué tarde? No, no, justo a tiempo Es que me demoré un poco porque fui a comprar las entradas Son para las 7, así que si quieres podemos ir a tomar algo antes Ok, vamos Chao, Nacho Chao Hasta luego Hasta luego Así que hoy no Mañana sí No, esto es genial Esto es genial ¿Qué? ¿Acaso piensas pasar todo el fin de semana escondida aquí? Escondida no, mami Y yo nunca veo a Andrés Lo veré el lunes y sin comentarios Y que crea lo que quiera ¿Y a Marcelo piensas decirle algo de todo esto? No, por supuesto que no Bueno, mami, no sé Es que todo está tan enredado, tan confuso No, ¿será que eres tú la que está confundida? La que no ve las cosas con claridad Por el amor de Dios, querida No se puede evitar lo que se lleva en el corazón Lo que se lleva en la mente ¿Y cuando el corazón es ciego y se equivoca? ¿Qué se hace, mamá? Deja, hija Andrés Con estación, aclara A valer Ella me puso a valer La fantasía El valor Bueno, Bernal Llámame cuando quieras Gracias, Marcelo Pero no tienes por qué agradecerme Claro que sí, ni siquiera me conoces Pero no, hombre Eres el hermano de Bárbara Y eso es mucho más que suficiente Bueno, gracias Te juro que me encantaría que trabajarás para mí Marcelo, bueno, Bárbara está en la casa de la madre Si quieres la llamo por teléfono No, 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 no Mira, yo pasé de pura casualidad y... No sé, no quiero molestar y... Quería saber cómo estaba, nada más Está bien, entiendo No, Andrés, Bárbara no está Está en Brasil ¿Tú lo sabías, no? Sí, ya lo sé ¿Puedo pasar, señora Clara? Oh, perdóname Por supuesto, claro que sí Si quisiera ver a Bárbara Hubiera ido a su casa, ¿no? Cierto ¿Por qué no te sientas? Yo no sé qué es lo que me pasa Pero estoy un... Un poco nerviosa Bueno, Manuel tampoco está en casa Señora Clara Yo he venido a hablar con usted Lorena sí que la tiene Clara Hoy al cine con Miguel Mañana conmigo ¿Y a este qué le pasa? Conmigo tampoco quiere hablar ¿Qué te pasa, hermano? No sé, no sé, no sé ¿Qué puede pasarle a alguien Que está caminando todo el tiempo Por un espacio tan pequeño como este? ¿Qué puede estar pasándole? No sé, no sé Pero por lo menos está de muy mal humor De pésimo humor Estoy realmente preocupado por Andrés Después de todo el lío de las cartas Desapareció No lo encuentro por ninguna parte Bueno, tampoco es cuestión de exagerar, Javier Además, Sergio Sergio estaba muy interesado por esas cartas, ¿no? Es lo último que escribió Germán en vida ¿Llamaste a la empresa? Eso es lo primero que hice Pero bueno, Andrés no pasó por ahí Ahora, qué raro, ¿no? ¿Dónde, dónde se habrá metido este? Vine por eso, señora Clara Como un acto de expiación Yo tenía que darle la cara a usted En realidad lo necesito La verdad, Andrés, no te entiendo Tú hablas de tu familia De nosotros Yo sé que todo fue muy difícil Por eso pienso que lo mejor es olvidarlo El olvido no es justo El olvido no puede ser cómplice Ustedes tenían razón En realidad hubo dos crímenes El asesinato de mi tío Darío Y la prisión de Alfredo Sánchez Pero... Ahora lo sé y me duele Mi padre fue el responsable Y Alfredo Sánchez fue Un hombre inocente Su marido fue una víctima, señora Clara Mi familia Arruinó sus vidas Y yo no pude hacer nada Andrés, pero tú Tú no eres culpable de nada Tal vez de eso, ¿no? Pero probablemente De lo que pasó después con Bárbaras Tal vez sí Bueno Mejor yo voy a preparar un té Señora Clara Sí Yo me siento muy mal Cada vez que pienso en todos esos años Su marido en prisión Todo ese horror Yo tenía que venir aquí Decírselo Y mirarla a los ojos Y de alguna manera pedirle perdón No, Andrés A ti No tenemos que perdonarte nada A ti no Sergio, si quieres pudo volver a la oficina No, Alicia Ya debe estar cerrando Llámame por teléfono Muy bien Adiós Hasta luego Ahora mismo tú y yo Vamos a aclarar las cosas Te estás confundiendo mucho, Juanita Y yo estoy perdiendo la paciencia Dijiste que sería tu mujer Siempre lo has sido Solamente te echo el favor De quitarte un uniforme Y ponerte otro Pero no eres una señora No estás casada conmigo Pero duermo todas las noches en tu cama Y puedes dejar de hacerlo si yo lo deseo Quiero que dejes de molestar a mamá Tu madre se molesta sola Se está volviendo loca Está un poco nerviosa, eso es todo Mira, Sergio Tú te callas Eres una sombra Disfruta del ocio y los vestidos Pero nada más No lo haré Sé demasiadas cosas sobre ti, mi amor Quiero que me des el lugar que me merezco Juanita Tú sabes muy bien Lo que ocurre con la gente que me amenaza Y me extorsiona ¿No es así? ¿Está con salida? Comisario No lo escuché llegar Es mi oficio Un día más de trabajo, ¿no? Sí, así es Lo que pasa es que el señor Sergio ya se retiró Y Jorge tampoco está Así que no quedó nadie ¿Está usted, Alicia? ¿Yo? Sí Por eso vine ¿Para qué hablemos? Usted estuvo aquí El día que vino Julia Constanzo, ¿no? Justo el día en que murió No es así, Alicia Ya se fue, ¿no? ¿Qué pasó? No No escuchaste nada, ¿no? No, mami ¿Para qué vino? ¿De qué hablaron? Ay, hija, mira Ya le dije, comisario Que no pasó nada Bueno ¿Por qué no No repasamos Nuevamente los hechos, Alicia? Usted dice que la señorita Julia Constanzo Estuvo reunida con el señor Sergio Sí Y que durante toda esa reunión Todo transcurrió con total tranquilidad Así es Y que durante la media tarde Usted no se acuerda de la hora, por supuesto No, no, no Yo le dije alrededor de las cuatro Ah, sí, sí, sí Tiene razón Alrededor de las cuatro El señor Jorge Escudero Vino a buscar a la señorita Julia Constanzo Sí Eso es todo Porque tengo una silla Bueno Gracias por su tiempo Ah, señorita Alicia Hay una cosa Hay una cosa que Que yo no entiendo Disculpe Pero aquí Dice que esa tarde El guardia de seguridad La vio salir al mediodía a almorzar Y que después No regresó en toda la tarde No No puede ser Yo pensé lo mismo Yo pensé lo mismo ¿Usted cree Que él puede haberse confundido? No podía hacer nada, Bárbara Todo el tiempo estuve Recordando a tu padre Y lo veía André Sentado frente a mí Destrozado No sé cómo se habrá enterado Hablo de De una carta Ah, claro Javi me dijo que Germán había dejado una carta antes de morir Sí, tal vez Puede ser eso Sí Claro Y él siente como un peso en su corazón Y cree que es responsable de todo Después también habló de ti Él se equivocó contigo, querida Está deshecho Él cree que es culpable Y no es culpable Él solo Él solo creyó en su padre Y yo creía en el mío, mamá Ay, hija Ay, hija Ay, hija ¿Qué pasa, mamá? Este es para usted Este es para mí, por favor Un momentito Este es para usted porque tiene azúcar Este es para usted porque tiene edulcorante Ay A cada quien lo que necesita No grite, por favor No, yo lo digo nomás Ay, Dios ¿Sabes una cosa? Yo la veo a usted y me recuerda a una madre superiora de un convento ¿Perdón? No, perdón Ah, perdón No, es que la veo, de verdad La veo y digo Qué cosa, ¿no? ¿Cómo se parece a mi señora? Pero con 100 kilos menos, ¿eh? ¡Andrés! ¿Qué tal? ¿Y qué hacen aquí? ¿Cómo están? Bueno ¿Cómo que qué hacemos aquí? ¿Tú crees que estamos aquí para jugar al póker con Rosa? Pero Andrés, estábamos preocupados por ti No llamaste a la agencia ¿Qué pasó? Los amigos nunca fallan, ¿no? Bueno, te puedo hacer una pregunta ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo te fue? ¿Qué hay? ¿Qué sabes? No sé Claro, claro Dime, ¿y? Pero Pero antes una duda Bárbara Se fue finalmente a Brasil Bueno Por lo menos ese era el plan Y Marcelo se fue con ella ¿Por qué lo preguntas? Francamente porque acabo de ver a Marcelo en su auto Y no sé, me pareció muy extraño No sé, me pareció muy extraño No sé, me pareció muy extraño He's got me smiling When I should be ashamed Got me laughing When my heart is in pain Oh, now I must be a fool Cause I'm the weirdest thing He wants me to Now, I'll come You're just a fool You know you're the job You know you're the one for a chance You're the one for a chance You're the one for a chance Hola Ah, Javi ¿Qué tal? Sí, dime A Marcelo ¿Lo vieron? Ah No, lo que pasa es que Marcelo tiene una reunión de trabajo muy importante Claro, y viaja a Brasil esta noche para encontrarse con Bárbara en un hotel Ah, sí Javi, no te preocupes que está todo muy bien, ¿eh? Chao Pensabas que me ibas a sorprender, pero no Qué verdad Bueno Hola, mami Ah, bárbara ¿Qué tal? Bien Recién llamo por teléfono ¿Quién, Marcelo? No Javi Y me parece que era un mandato de Andrés esto No te entiendo Sí Empezó a decirme que alguien había visto a Marcelo andando en coche por la calle Que cómo era esto si no estaba en Brasil contigo ¿Y? Y bueno Yo seguí el plan Le dije que Marcelo tenía una reunión Que iba a viajar esta noche para Brasil a encontrarse en un hotel muy romántico contigo ¿Qué pasa? ¿No era eso lo que querías? ¿Qué pasa? Mira a los ojos Dime lo que ves Pon tus manos en las mías Déjate querer Oye amor No entiendo Tanto desconfiado No rechaces lo que siento Déjate tocar No conoces Mis motivos Y eso es la duda Ponme a prueba Ven conmigo Dame la oportunidad Porque te quiero, te quiero mujer Me estrenaría de nuevo mi vida Porque te quiero, te quiero mujer Sueño tu nombre hasta el final de mis días Como te quiero, te quiero mujer Despertaré tus fantasías dormidas Como te quiero, te quiero mujer Entre tus brazos quiero amanecer Me estrenaría de nuevo mi vida No conoces mis motivos y eso es natural Ponme a prueba, ven conmigo, dame la oportunidad Porque te quiero, te quiero mujer Estrenaría de nuevo mi vida Porque te quiero, te quiero mujer Sueño tu nombre hasta el final de mis días Ella me puso a valer Te pasaste todo el fin de semana encerrada, Bárbara Ni siquiera quisiste atender a Marcelo ¿Qué pasa? ¿Estás deprimida otra vez? No, Magui, no estoy deprimida Solo estoy calmada, pensando Yo conozco esa cara Y no es justamente de calma Sino de melancolía Tal vez Aunque déjame decirte que Que me siento bien Mejor, creo que Que ahora puedo ver las cosas como Como con distancia Como Como si todo lo que hubo entre Andrés y yo Fue solo una película Una película Una película que cuando La ves te pones triste Es verdad Pero Ahora ya sé que solo es una película de cine Luego encenderán las luces Y yo saldré de nuevo a la calle Entonces quiere decir Que te pasaste todo el fin de semana Dedicado al séptimo arte Viendo esa película más de mil veces ¿No es así? Yo entiendo Bueno Aló Hola mami, bendición No, todavía no lo he comprado al periódico Está bien mami, está bien Voy a hacerlo Tranquilízate Cómpralo Luego léelo Y después me llama, ¿sí? Ah, chao, hasta luego Manuel ¿Qué pasó mamá? ¿Esa cara? Manuel, mira esto Bueno, ¿y de cuándo acá te interesa a ti ir a política mamá? ¿Qué estás diciendo? Mira esto, lee aquí Se trata de tu padre Hace 15 años Un hombre fue condenado Inocente Sí Pero bueno mamá ¿Qué pasa? Están investigando Manuel Están investigando Bueno mamá ¿Y cómo se enteraron de todo esto? ¿A qué hora es la reunión con Marini? ¿Tú le hiciste esto? Sí Recuerda que yo mismo le dije a Campos que reabriera el caso de la investigación Pero así, que la prensa saque todo esto así de la luz pública Bueno Javi, era la consecuencia lógica, ¿no? Campos me lo advirtió Yo le dije que, bueno, que no importaba que siguiera adelante Era lo mínimo que podía hacer por la memoria de Alfredo Sánchez Que se sepa la verdad y que Por lo menos su nombre quede limpio, que se Pero Tú Digo, bueno, tú, tu familia, tú ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo crees que me siento, Javi? Pero bueno, es parte de la verdad Y aunque sea amarga, áspera La tengo que aceptar Andrés y su maldita ética Sergio Eres tú la que se sorprende Hace media hora que tendrías que estar aquí Buena manera de comenzar la semana Ay, sí, lo siento, lo siento ¿Por qué estás así? ¿Y ahora qué es lo que te pasa? Quiero hablar contigo Mira Alicia, si quieres aumento, no es buen momento de pedirlo No se trata de eso, Sergio En realidad vine a A plantearte mi renuncia Mamá, mamá, hija Lo viste, lo leíste Ay, mamá Las manos se temblaban cuando lo leía en el taxi Bueno, yo ni siquiera lo creo todavía Ay, hija, si tu padre viviera Papá está vivo, mamá Yo lo sé De alguna manera él está aquí con nosotros Tanto lío, tanto problema ¿Te acuerdas que mandaste a detener la investigación y todo? Es que yo pensé que en ese momento ya no valía la pena Había tanto dolor Pero ahora Ahora el nombre de papá quedará limpio Se sabrá que jamás cometió ese crimen ¿Qué te pasa, mamá? Bárbara Bárbara, tú sabes Que a Andrés le debemos todo esto ¿Tú crees que Bárbara haya leído esto? Supongo Si ya regreso de Brasil Bueno, Dios me sirve a quedar nada más el fin de semana, ¿no? A menos que Marcelo la haya convencido De que se quede una semana completa Vamos, vamos Eres un tonto, Andrés Machado ¿Cómo has sido capaz de hacernos eso? No me engañes, Alicia Esto no es una renuncia, es una fuga Dime por qué Estoy cansada, Sergio Pensé que tal vez podría viajar a la ciudad de Córdoba Alicia, yo no soy ningún estúpido Dime quién fue ¿Mi madre? Juanita, tal vez ¿Quién fue que te presionó? Nadie, nadie No es lo que tú crees Alicia No voy a dejarte quieta Hasta que no me digas la verdad Habla Va a ser mejor El comisario Campos Estuvo aquí el viernes Y me hizo muchas preguntas Sobre aquella tarde Bueno, pero tú le dijiste lo que habíamos acordado, ¿verdad? Sí, por supuesto Pero Él lo sabe, Sergio Yo siento que él Él sabe que yo le estoy mintiendo Todo es mentira Y tú, imbécil ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy haciendo lo correcto, Vanessa Y no creo que haya sido buena idea que vinieras porque no quiero verte Tiene toda la razón del mundo, Vanessa Gracias a ti, Javi Eres un blando Eres un blando como tu padre Pero no lograrás implicarme No vas a destruirme, Andrés No lo estoy implicando, Vanessa Es un asunto de la policía Vanessa, por favor, cálmate ¿Qué clase de hijo eres, Andrés? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué te crees? ¿El paladín de la justicia? ¿Hasta dónde vas a llegar con esto de la honestidad? Ya, Vanessa Por favor, estamos perdiendo tiempo con todo esto ¿Por qué no te vas a la reunión con Marina y yo la llevo para la casa? ¡Andrés no he terminado! Te equivocas, Vanessa Terminaste hace muchos años Ya no eres nada Y vas a tener que enfrentar las consecuencias de lo que hiciste ¡Eso es lo que tú crees! ¡Pero ya verás lo que te voy a hacer! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Vete, vete! ¡Vete a la reunión con Marina y Vanessa! ¡Cálmate, cálmate! ¡Vete, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! Andrés Sí, Andrés Y no me digas lo mismo que le dijiste a mamá Sé que esto te afecta Me confunde, Manuel Que no es lo mismo No es lo mismo, pero es igual Vamos, dime ¿Qué es lo que sientes? No lo sé Sabes, no puedo ver a Andrés como lo veía antes Andrés Lo era todo para mí Yo sentía que podía estrenar mi corazón con él Que podía entregarle todo Pero es que han pasado tantas cosas que Que ahora todo está borroso Es como que Como lo que siento por él está lleno de sombras Bueno, pero tal vez ahora pueda No No lo sé, hermano Bueno, está bien Entonces háblame de Marcelo Lo conocí el viernes Sí, Magui me dijo Tal vez lo llame Te ofreció trabajo, ¿no? Sí Parece una buena persona Sí Marcelo es todo un caballero muy generoso Y muy correcto No te interesa, ¿verdad? Ay, Manuel, es que va muy rápido Eso me da miedo Yo necesito Tú necesitas enamorarte otra vez, hermana ¿Sí? Sentir que hay chispas en el aire Darte un beso en cada esquina Sentir que la vida también es una sonrisa Ojalá pudiera volver a sentir eso, hermanito No sabes cuánto lo deseo Inconvenientes no hay ninguno De todas maneras yo quería tratar de establecer un tipo de relación más permanente ¿Sabe qué pasa, Marini? Que ese primer contrato yo lo firmé por una circunstancia muy especial Pero mi socio, Javier Santillán, va a ser el que se va a encargar de aquí en adelante de todo Entiendo, entiendo De todas maneras, tal vez podríamos... ¡Marcelo! Perdón, no sabía que estaban ocupados Pasa, pasa Al menos para presentarte El señor y yo ya nos conocemos ¿Ah, sí? Sí, bueno, en realidad yo quisiera trabajar con esta agencia ¿Y de dónde se conoce? Bueno, mi relación con la agencia hasta ahora ha sido más bien personal ¿Me enteré que estuviste en Brasil estos tres días solo? Bueno, solo no He ido con una modelo de la agencia ¡Ah, vagabundo! ¿A quién te llevaste? A Bárbara Sánchez Bueno, 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 trabajar Trabajar lo que se dice trabajar, no Tú ya conoces las noches de río Eres incorregible Por favor, Marini No te confundas Ni confundas a nuestro amigo Andrés Bárbara y yo nos estamos conociendo Estamos descubriendo muchas cosas juntos Y, bueno, nuestras vidas están cambiando Alicia Sí, amor, Gary El comisario Campos le está presionando Le está temblando como un flan Eso puede traer más problemas Sí, lo sé, lo sé Por eso es que tenemos que tomar algunas medidas Bien, Lorena, muéstranos lo que tienes puesto A ver Lo importante es la cara, sí, para arriba Los hombros para atrás Ahí otra vez Linda, ¿no? Sí Sí La cara, la cara para mí ¿Qué tal el cine el sábado? Bien, de segura, eh Bien Acción ¿Y el viernes? Bien Y en una película francesa un poco complicada ¿No te parece que deberíamos hablar tú y yo? Hola, hola, muchas gracias Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, Maggie ¿Cómo está todo? Bien, muy bien ¿Y tú? Bien ¿Hablaste con Marcelo? No, ¿por qué? Porque llamo por teléfono ¿Y por qué hablaba así bajito? Porque me pareció extraño como hablaba Se refirió al viaje que hicimos juntos a Brasil Y se puso a reír Y se puso a la clase